Ganar 7 máscaras Y ya ha comenzado esto, ya ha comenzado esto Rayman en contra de Gallo Se escucha todo el ambiente Aquí en la arena Guadalajara Que ambientazo se escucha Rayman Gallo, Rayman Gallo Espero escuchar este ambiente El aniversario de la arena Guadalajara Vamos a ver inmediatamente Como ha comenzado esta lucha Y recuerden que usted ya puede comer sus boletos Para no quedar fuera del aniversario Y ver quien va a perder Esa máscara A quien le va a abrir el rostro Quien va a ganar esa lucha Y ya esta la encuesta de Rayman También ya esta lista la encuesta A todas las personas Ojo con esto, la encuesta es para el 1 de octubre Porque recordemos que esta lucha Es una lucha del mismo Rafa Rayman en contra Del mismo Gallo Y Draego Hay que recordarles ojo con esto Sin embargo la encuesta ya esta muy clara Ustedes que opinan Quien va a ganar el máscara contra máscara Si creo que si, aquí esta la pregunta Ya lo comento Israel Bala Quien ganará el máscara contra máscara En esta encuesta Vote aquí Si Rayman o Gallo Y rápidamente con estas acciones Me vejo Daniels Anteriormente hemos visto como estos hombres Poco a poco Han pasado las semanas Las situaciones se han calentado Poco a poco Y estamos viendo ya más o menos Como va a ser El 1 de octubre Como va a ser en el aniversario de Guadalajara Como se va a llevar esta lucha Y pues muchas personas Ya están diciendo Que el mismo Rayman va a ganar Que el mismo Gallo va a ganar Pues ahora si que tienen Tienen un poco de todo Estos luchadores Estamos hablando de la dinastía Linares Una dinastía muy pesada Una dinastía de leyenda Como Pues ahora si que estamos hablando Del rayo de Jalisco Del rayo de Jalisco Junior Y ahora si que hoy en día Continúa la dinastía Ahora si que aquí El mismo Rayman Y también el Gallo Que ha estado en el consejo Ha subido Ha estado en diferentes partes De la república mexicana Y tiene muchos campeonatos También tiene Ya varias máscaras En su vitrina Creo que si Ha tenido muchas máscaras En su vitrina El 1 de Rayman Ha tenido dos máscaras En su oportunidad En su enfrentamiento Una de ellas Que fue La de Macabre La de Macabre Y el mismo Verdugo Nazi Junior Si 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 No también ya tiene varias A lo mejor A lo mejor Nosotros no sabemos Las demás máscaras Sin embargo Ya ha arrebatado muchas máscaras Y creo que si Ya ha arrebatado muchas máscaras El hombre que Pues ha sido parte Del topo del todo En diferentes enfrentamientos Vemos como Rafa trata De golpear duramente Al modraego El enfrentamiento Duramente Esta misma noche Y ahora si Que estamos viendo Rápidamente Con estas acciones Mejor Daniels Como se está llevando Están partiendo justicia Mario Oye No me ha fijado Mario está impartiendo justicia Al parecer Va a haber un poco De conflicto Sobre esta lucha Va a haber un poquito De conflicto En esta lucha Mientras tanto Vemos Como han contraatacado Duramente Con esta lucha Vemos como Ha comenzado El odio entre ellos La guerra Ha comenzado Esta misma noche Rumbo al aniversario De Elena Guajara Usted compra sus boletos Porque todavía está A tiempo de comprar Sus boletos Se están acabando Así están a su A este evento De lucha libre Así es Así es Y vamos a leer Los comentarios rápidamente Por parte de Josué Valentín Becerra Comenta El gallo Perdón Dejará sin máscara A Rayman El primero de octubre Ojo con lo que está comentando El mismo José Y también nos está comentando Luis Espinosa Nos dice Muchachos Ustedes Como comentaristas Ya tienen su favorito En el duelo De máscara Versus máscara Entre Rayman Y Gallo Pues ya En este En este duelo Obviamente se tiene que dar Esta imparcialidad Porque Tiene que ser totalmente justo Sin embargo Yo opino Que Que el mismo Gallo Se va a llevar la victoria Creo que sí Creo que sí Yo pienso que Rayman va a ganar Como tú lo comentas Oye yo dije Gallo Es que yo pienso Que Rayman va a ganar Es mi ídolo La dinastía Linares Por cierto Es muy buena Es muy buena La dinastía Sin embargo Pues Gallo Tiene Tiene ahora sí Que nos ha sorprendido Muchas veces El mismo Gallo Y yo opino Que va a ganar José Valentina Becerra Dice Vamos Traigo El mejor luchador De Jalisco Peso completo De Jalisco Y Beto Y Beto Está diciendo Rayman va a ganar La máscara El mismo Gallo Es el mejor Ahí lo estamos viendo Hoy ya se está finalizando Esa primera caída rápidamente Hemos leído Los comentarios Muy bien Daniels Rápidamente Pero hoy por hoy Vamos a pasar Con las acciones Ahora sí que hay una disculpa Y ya estamos viendo Como Rayman Imponiendo respeto Le está diciendo Que venga Venga Ahora sí que Él no tiene miedo Y anteriormente Lo hemos visto Que estuvo Luchando con Último Guerrero Un duelo Raquetazos Impresionante Que Último Guerrero Fue el primero En doblegarse Sí creo que sí Último Guerrero Y el mismo Rayman Los hombres Que han tenido La mano más pesada Se enfrentaron Raquetazos Allá En el estado de México Pero vemos inmediatamente Como Rafa Sigue golpeando Al Modra Ego Inmediatamente La persecución Se ha dado en esta noche Inmediatamente Pues vemos Lo que ha sucedido En esta lucha Creo que Hombres que se oden Entre sí Próximamente Vamos a ver como El mismo Draego En contra de El mismo Ráfaga Al parecer Se están enfrentando Vemos como Rayman sigue golpeando Al nuevo Gallo Duramente Sigue tratando De dominando Sigue dominando Rayman al Gallo Lo está dominando Estamos viendo La persecución Sobre la arena Lo recibe con esa patada Lo toma Lo impacta Ahí directamente Hacia esa silla Uno de los aficionados Se le acaba de acomodar Y vemos como Lo está recibiendo Con esos golpes Al parecer Está midiendo Sus acciones Yo lo sé Rayman es De una mano Muy pesada Este hombre No se mide Y en esta ocasión Se está midiendo Con el Gallo Ahora sí que Le está teniendo Un poquito de compasión Pero estamos viendo Cómo se está metiendo Con la máscara Oye aquí tenemos La encuesta La pregunta Dice aquí ¿Quién ganará el máscara contra máscara Rayman o Gallo? Vote aquí ¿Quién ganará? Pues si Rayman o Gallo Tenemos la encuesta Un 50 y 50 Vamos al parejo Queremos desempatar Pues esta encuesta De quién ganará Como una predicción ¿No? Sí Sí, sí, sí Una predicción ¿Ustedes qué opinan? Tan solo Ustedes díganos ¿Qué opinan? Ahora sí que Las opiniones Son respetables Yo respeto totalmente Sus opiniones Sin embargo Ustedes coméntenos ¿Por qué creen Lo que creen De quién va a ganar Quién va a perder En este máscara contra máscara Pero oye La situación se acaba Emparejada Ya tenemos 50 y 50 Tenemos un público Muy dividido esta noche Sí, un público muy dividido Vemos inmediatamente Cómo ahora sí El mismo Rayman El mismo Rafa Le están quitando la playera Al nuevo Traigo Y vamos a ver Cómo el nuevo Traigo Se ha quitado la playera Rayman Suelta Se requetó Súderamente El hombre de la mano pesada En la encuesta En pasada Decía ¿Quién merece ser el campeón? Pues En la arena Guadajara En parejas Ganaron Pues Ray Yagel No Titán La encuesta decía Así que Pues que Ray Yagel No Titán Deberían ser los campeones En pareja Sí, ahora sí que Esa encuesta anteriormente Mucha gente opinó O dejó su Su votación Mejor dicho Que el nuevo Titán Y Rey Yagel Le iban a ganar Sin embargo Retuvieron los campeonatos Del libro de Streamfly Digo que sí Inmediatamente El mismo Gallo Se está levantando Pero vemos Como Mario Coloada Otra intervenir Mario Coloado Pues es la piedrita En el zapato Del mismo Gallo Lo están tratando De llevar ahí Entre las mismas cuerdas Lo tratan de llevar Con ese tremendo lazo Inmediatamente Tratan de levantar Una vez más El Gallo Lo tratan de llevar Resuelto entre las cuerdas Lo tratan de llevar Con esas patadas Compadres entre Rayman Y Ráfaga Y aquí está comentando Atención Escándalo TV Gallo ¿Qué qué idea El escándalo TV Dice ZZZ Se está aburriendo Dice que El Gallo es aburrido Que va a perder Creo que sí Lo lleva con ese Riquetazo Rayman Al mismo Traigo Y recordar Que nuestro compañero Ya se encuentra En entrevistas Para llevar a cabo Que es lo que piensa Rayman Cuando lo sucedió Con Último Guerrero Pero vamos inmediatamente Como Draigo Trata de abarcar Inmediatamente Haz la equivocación Entre Rayman y Ráfaga Ahora sí El mismo Draigo Trata de escabullirse Con esas murallas ¡Atención! ¡Se perlita al cielo! Ve cómo le acaba de recibir Dos por uno Sí señor Se los acaba de llevar Continuamos con las acciones Gallo acaba de ingresar Oye Ve nomás Cómo llega con ese lazo dual Los acaba de derribar Los dos Al mismo tiempo Ve cómo lo está llevando Con regleta Con quebradora Segunda quebradora Se está llevando A los dos hombres Se está preparando Lo está llevando Hacia las mismas cuerdas Veamos cómo lo está reteniendo Estilo de casita Se viene lo bueno Inicia número uno Número dos Y número tres Ahí lo tienen Por parte del mismo Referee Mario Contó muy lento Sin embargo Ahí lo tienen Damas y caballeros Esta segunda caída Se lo está llevando El mismo Gallo Y Draigo Pero oye Estamos viendo cómo Estamos teniendo Un poco de dificultades Algo de Nos están poniendo de acuerdo Están discutiendo Están bastante molestos El mismo Gallo Con Mario Y continúa la persecución Abajo del cuadrilátero Ahora sí que Gallo Se va a vengar Se va a vengar Contra el mismo Rayman Oye ¿Qué pasa? Por parte de Mario Le está pidiendo tiempo Estamos viendo Diferentes escenarios Tanto De costa a costa Esquina a esquina De la arena Estamos viendo La persecución Duramente Draigo Que le está pegando Esos golpes A Ráfaga Ahí estamos viendo Como Mario Está metiendo las manos Está defendiendo A Rayman Le está pidiendo tiempo Oye ¿Qué pasa? Tan solo No ha iniciado La tercera caída Sin embargo Estos hombres Continúan con las acciones Les quieren dar Un poco De su propia medicina Ahí lo estamos viendo Arriba el cuadrilátero Como Draigo Está llevando Una vez más A Ráfaga Con ese juego Acuerdas Lo levanta Lo deja caer Con esa sencillez Se está metiendo Lo está pidiendo ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Pero oye Ningún tiempo Ni nada Continúan los raquetazos Ahora sí estamos viendo Como Gallo Le está dando con todo Oye Recuerda asistir Este mismo sábado En Aguajara A ver un evento Que va a ser Pues Juanato Jarko Cru Lucha extrema de calidad Pero vamos inmediatamente Como el Gallo En contra de Rayman La lucha se vive en vivo Inmediatamente El mismo Gallo Sigue golpeando duramente El mismo Rayman Y vamos continuando Con esto ¿Eh? Menos Daniel Se está pasando con todo Ahora sí que lo tiene Lo recibe con ese tope Ahí en el abdomen Lo tiene ahí sentadito Se lo acaban de acomodar Los aficionados Dice Pégale Pégale duro Pégale duro Le está comentando Oye Vemos aquí Que ya tenemos la moj De Mira Rayman Y tenemos la moj También de Mira Gallo Ahí lo tiene Que mira Rayman Mira Gallo Ahí estamos viendo Los emojis Totalmente exclusivos Para los que son Miembros De De Lucha Libre S11 Tan solo Con tener La membresía esencial Pueden disfrutar De estos emojis También tenemos También la La emoj De saque de plumita Y va a volar Ahí lo están viendo Con estos emojis Con toda la actitud Los emojis Daniels Si creo que si Creo que el escándalo Que se ha provocado El mismo traigo Vemos ahí Traigo Y el mismo Cayo También que están Preparándose Para el mundo Ráfaga Y el mismo Rayman Que son Pues luchadores Rudos De rudos Luchadores Que han marcado Territorio Aquí en esta misma noche Que han tratado De descomullirse Tratar de De experimentar Con esta lucha Pero mientras tanto Estamos a punto De comenzar Con la siguiente Caída De esta misma noche Usted no se despegue Sus pantallas De su aparato Receptor Donde usted No está viendo Si en la pantalla De su casa De su sala Pero vamos a ver Como el mismo traigo Está tratando De comenzar Esa lucha Vamos a ver Que van a empezar Rayman O Ráfaga Oye ya que leer Los comentarios Rápidamente Mejor Danes Ahí tenemos un comentario Por Puerta de Josué Una vez más Nos dice Gracias lucha Gracias lucha libre Telecom 11 Por estos en vivos Cuando no No podemos ir a las arenas Muchísimas gracias No gracias a ti Por estar aquí Presente Para poder disfrutar De los eventos De la arena GDL Y también Luis Espinosa Dice Yo tengo un favorito Aún Pero gallo se mira Con más condición Que Rayman Ojo con eso Por eso yo digo Que el gallo Va a ganar Yo pido que va a ganar Le va a quitar La máscara A Rayman Que desempate Alberto Enrique Porque yo le voy a Rayman Dinastía Linaria Se está escrita En mi mano En mis venas Dinastía Linaria Va a ganar Ahora si que Pues bueno Son opiniones Yo opino Que eso va a pasar Pero bueno Hoy por hoy Vamos a guardar Vamos a guardar Un poco de comportamiento José Daniel Vamos a continuar Con esta lucha Vamos a ver Inmediatamente Como el respeto Ante todo Ráfaga pidiendo De la mano Seguimos a Draego Los aficionados Le dicen No le de la mano El mismo Draego El campeón Peso completo De la arena Guadajara Y vamos a ver Como acaba De trolear Al mismo Ráfaga Lo está troleando Israel Bala Vemos como La falta de respeto Que le está haciendo Draego Al mismo Ráfaga Y el mismo Ráfaga No se está dejando Parece que Es la última Pero vamos inmediatamente Como Draego Brinca por encima De su oponente Inmediatamente Se escabulle Con ese Tremendas pinzas De la misma lona Saca Ahora si Saca de mantequilla Por un momento Es el saque de mantequilla Por el mismo Ráfaga Pero inmediatamente Draego está perdiendo Mucho tiempo Ráfaga amenaza Inmediatamente Con esta tacleada ¡Atención! Y ahora si Lo lleva con una carana Espaldas planas Inicia el control Rápidamente Número 1 Número 2 Y nada Tan solo Número 2 Estamos viendo Como por parte De Mario Está contando Muy lento ¿Qué está pasando? Está contando Muy lento Mario Colorado Y lo lleva El impacto Salalona 1 2 Oye Muy rápido Mario Colorado Tranquilo Me da un infarto Tranquilo De relájate Comete un Milky Way Mario Coronado Perdón Y vamos viendo Como Rayman Está viendo Está llegando Con su misma presa Al rey del raquetazo Oye cuidado Como acaba de impactar A su compañero Viene Lo tiene Ahora si se acaban de equivocar Se encuentran solos Se encuentran solos El enfrentamiento Que todo Guadajara Quiere ver Todo Guadajara El estado de Guadajara Quiere ver el enfrentamiento De Rayman y Gallo Inmediatamente trata De aventar ahí Pero va a llevar Con esas patas En cascada El nuevo Rayman Va a volar El nuevo Rayman Va a volar Con ese tope Ve como lo acaba de recibir Tope, tope, tope Su sido Entre segunda y tercera Continúan las acciones Arriba el cuadrilátero Ahora si Ráfaga Va a volar Pero no lo ve Ahí está Ahora si que lo recibe Con esa plancha Inmediatamente El nuevo Ráfaga Lo están poniendo ahí Sentadito Lo van a tratar de llevar Y recuerden que tenemos El nuevo Black Shadow Este sábado De la arena Guadajara Y vamos inmediatamente Que va a llevar Con ese racarrana Se equivoca Draego Mucho peso Para Draego Oye Lo trató de llevar Con el racarrana Y ahí lo estamos viendo Rápidamente Número 1 Número 2 Y nada Porque ve Como tan solo Lo está llevando Número 1 Número 2 Y número 3 Ahí lo tienes Ahí lo tienes Escándalo TV está comentando Ese Ese no es un gallo Es una gallin Es una gallin Al parecer Se equivoqué ¿Qué pasa? Pero ahí estamos viendo Me ojos Daniel Ahí estamos viendo Como tan solo Estos dos hombres Están llevando la victoria En esta noche Está comentando Lucas La Riva Está comentando Vamos Ráfaga Josué Valentín Becerra Dice Mucho luchador favorito Ese gallo y Draego Sé que pueden Ahora sí que estamos Oye Ve nomás Como le acaban de dar Su propio merecido Le acaban de pegar Con la charola Ahí a Mario Bien ahí Bien gallo Ahora sí Que lo acaba de hacer Muy bien Se lo merecía Por chismoso Se lo acaba Por merecido El nuevo Mario Colorado Se lo ha ganado Ampulso Pues nada más y menos Estamos otra vez Pues empatados Con la Pues con la Encuentro de Real Bala Si ¿Quién ganará El máscara contra máscara? Si gallo Rayman Llevamos otra vez 50 y 50 No lo puedo creer Esto La verdad Está bastante complicado Estamos teniendo 50 y 50 El público Está muy dividido Sin embargo En esta lucha Al parecer Hay algunas palabras Que quieren compartir Estos luchadores Vamos a escuchar Un instante más Sin embargo Ahora sí Que son previos A lo que se va a venir En el segundo aniversario Del Arena GDL R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R que sea totalmente el rey de los centímetros, se aproximan sin cáscaras, ¿para qué les parece si la próxima semana, Réfala y rellenos contra Alvaro y Reina? Réfala y rellenos contra Alvaro y Reina? Réfala y rellenos contra Alvaro y Reina, rellenos contra Alvaro y Reina, rellenos contra Alvaro y Reina. Réfala y rellenos contra Alvaro y Reina, rellenos contra Alvaro y Reina. ¿Qué te pareces, Lucho? Mira, hermano, yo venía a muriarte, cabrón. Tú fuiste el que me parió, cabrón. Me viste las patadas. ¿Y qué? Aquí estoy, hermano. Eso no me vale. Yo soy un profesional. Aquí, arriba debajo. Me paga la play. Me paga, cabrón. Ay, me encanta, cabrón. Una lucha es un terrible. Y después que regreses a este cabrón, te regreses conmigo. Pero, ¿qué te parece? Mira, hermano, cabrón. Tú estás como el niño de la cochila azul. No te diviertes con nada. Tú eres conmigo, mamá. Tú eres conmigo. Pero se te olvida que el 1 de octubre yo solito te muestro aquí tu madre. ¡Gracias! 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 mucho Rayman. ¡Ah, caray! María Feguera dice, amo esa voz, ojitos de enamoramiento y corazón morado. Luis Espinosa dice, esto se puso más bueno que el informe de López Obrador. Y una vez más, dice Escándalo TV, dice eso, Rayman. Pero bueno, ahora sí que a todas las personas que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!